Todo fue como en un sueño y no quería despertar Y ahora estoy contra el reloj Todo fue como en un sueño, como cuando era pequeño Todo era tan normal, mis horas entre fantasías Disfrutaba de los días pues no los veía pasar Todo era tan sencillo como salir a jugar O pasar tardes enteras, un libro de colorear Mis sueños y fantasías como un niño y su balón Pasaba horas practicando pa' poder meter un gol Horas al televisor siempre buscando qué mirar Si encontraba caricaturas no me movía del lugar Las noches eran esenciales para poder contemplar Con una buena botana la película estelar En la escuela el chico raro busca un poco de atención En la casa el niño bueno con sentido de mamá Y en la calle el mismo diablo que hoy no deja de soñar Que hoy no deja de soñar Todo fue como en un sueño y no me quiero despertar Sigo siendo un niño pero me dicen ya madurar Todo fue como en un sueño y no me canso de soñar Sigo siendo un niño pero me dicen ya despierta Todo fue como en un sueño y no sentía el tiempo pasar Ni las horas ni los minutos dentro de mi realidad Donde reina la fantasía mi propio nunca jamás Donde ser un niño por siempre el síndrome de Peter Pan El crecer no es madurar, sabes son cosas diferentes Deja que tu niño juegue y siempre déjalo soñar Porque puede que algún día no puedas hacerlo más Porque el tiempo te consume, pasa y te hace envejecer Poco a poco las ideas se van para no volver Y yo sigo aquí en la lucha intentando no perder Ni mi tiempo ni mis sueños, los de hoy y los de ayer Porque puede que sea un sueño pero siempre hay que creer Todo fue como en un sueño y no me quiero despertar Sigo siendo un niño pero me dicen ya madurar Todo fue como en un sueño y no me canso de soñar Sigo siendo un niño pero me dicen ya despierta Todo fue como en un sueño y no me quiero despertar Sigo siendo un niño pero me dicen ya madurar Todo fue como en un sueño y no me canso de soñar Sigo siendo un niño pero me dicen ya despierta